¡Chequen esto! ¡Wow! ¡Hey Bueno Family! ¡Welcome back! Bienvenidos a esta serie que se llama Goosey Style Ya saben, ya saben Donde tomamos recetas normales Y las hacemos más Hoy vamos a hacer una ensalada de pollo ¡Ay Goosey que aburrido! ¿Qué tiene de especial eso? Pues lo que tiene de especial es que yo las hice ¡No! ¡Vamos a hacer un platito, un pollo que se puede comer! ¡Ah! Ahora sí suena interesante ¿verdad? ¡Así que vamos a empezar! Ok, lo primero que necesitas es pollo ¡Digan conmigo pollo! Ok, aquí está el pollo ¡Chequen nada más! Es súper fácil, súper rápido Apio Todo esto es al gusto ¿ok? No importa, a muchas personas no les gusta el apio También necesitamos cebolla ¡Chequen nada más! Esta ensalada A lo mejor tú tienes otros ingredientes que les quieres echar para hacerlo más interesante ¡Usa tu imaginación! Para eso están estas recetas Para que te motives a hacer lo que quieras Ok, lo vamos a mezclar muy bien Ahora le vamos a poner un poquito de limón O jugo de limón ¡Chequen nada más! ¿Cuándo, Goosey? ¿Cuándo? Un poquito nada más para darle sabor Un poquito de sal Una pizca de sal Y una pizca de pimienta ¡Oh, oh, oh, oh! Esto yo creo que ya te lo puedes comer así Súper sencillo Ok, esta receta la empecé a hacer porque hay muchos que dicen ¡Oh, sí! ¡Me voy a ir rodando! ¡Me estás haciendo bien gorda! ¡Me estás haciendo bien gorda! ¡No! Esta va a ser súper light Es una ensalada pero no vamos a usar mayonesa como todos ¡Chequen! Esto es yogurt Greek yogurt ¡Bien rico! Vas a ponerle también al gusto A mí me gusta que esté bien cremosito Vean nada más Lo mezclas, lo mezclas ¡Listo, listo! Y sí, es algo muy sencillo y súper light ¿A poco ustedes no sabían eso del yogurt, verdad? Le iban a poner mayonesa Ahora ya no se van a ir rodando, mijitas Para hacer nuestros vasitos es súper sencillo Chequen nada más Aquí hice unos Mira nada más Están crujientes Le puse un poquito de queso Lo que hice es que agarré filo dough ¿Qué es eso, Guzzi? Aquí abajo en la descripción te voy a dejar todas las cantidades exactas Para que sepas dónde conseguirla y todo eso Así que no te preocupes, ¿ok? Pero te voy a enseñar qué es Son como hojas, parece papel Chequen, chequen Ahora a estas hojas le vamos a poner mantequilla derretida a cada una, ¿ok? Chequen nada más Súper sencilla Ahora le ponemos otra tirita así Hasta que lleguemos a ocho Ahora, si ustedes no pueden encontrar el filo dough No se preocupen Pueden usar una tortilla de harina ¡Ay, Guzzi, eso sí yo tengo! ¡Ay, qué felicidad! Ok, ya que tengamos todas nuestras capas con mantequilla Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a cortarla a la mitad Así Porque la verdad no le puse mantequilla a esta otra parte Esto lo podemos guardar Ya solo le ponemos mantequilla a la parte de atrás Lo que necesitamos hacer ahora es cortar esto en cuadros Solo a la mitad ¡Wow! ¡Woo! ¡Woo! Ok Yo ya tengo unos cortados Porque me tomé el tiempo Tómense el tiempo para hacerlo bonito ¿No? Y aquí están, chequen nada más ¡Qué bonitos y perfecto! Bueno Ahora necesitamos un molde, chequen nada más Como para hacer cupcakes Este es como de silicón Súper sencillo Agarras tu cuadrito, ok Lo ponemos aquí adentro ¡Wow! Como sea, no tiene que ser perfecto Ya nada más Si le quieren hacer como una florecita También le pueden hacer como florecita Recuerden que también esto lo pueden hacer con su tortilla de harina ¡Qué ole! ¿Eh? Ok, ya que tengamos aquí nuestras ¿Qué le ponemos? ¡Nuestras de estas para el de este! Le vamos a poner un poquito de queso parmesano ¡Uh! Esto le va a dar un sabor increíble Ok, ya que tengamos estos preparados Vamos a meterlo en el horno Que está precalentado a 350 grados Fahrenheit Aquí abajo te voy a dejar toda esa información Y los vamos a meter por 15 minutos ¡Come on! Vean nada más ¡Está muy caliente! Y los vamos a meter aquí ¡Chequen nada más! ¡Uh! ¡Arre! Ahora vamos a hacer estas cosas ¿Qué hubo? Vamos a agarrar nuestras de estas para el de este Porque así se llaman, ¿verdad? ¡Jeje! Los vamos a llenar todos ¡Así! Ahora le puedes poner un poquito más de quesito Ok, ahora le vamos a poner un poquito de cilantro Porque a mí me gusta que tenga un poquito más de verde Nomás lo agarra así ¡Híjole! Ok, ahora lo vamos a emplatar con un plato bien perrón ¡Chequen! ¡Híjole! ¡Chequen nada más! ¡Wow! ¡Wow! Espero que les haya gustado esta receta Si te gustó mucho, 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 mucho Ya sabes, dale manita arriba Ponlo en tus favoritos Pásalo en tu Facebook, en tu Twitter Y por todos lados No se vayan a ir sin antes suscribirse aquí en el canal del Goosey Y también aquí en el canal de MeToo Network Para que te lleguen notificaciones de los próximos videos Es todo por el día de hoy Nos vemos a la próxima en esta serie que se llama Goosey Style ¡Suscríbete al canal!